¡Largaron el premio Takahuita! Salen en lucha a las competidoras, trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista el 5, Constante Maro estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, La Evidencia. La tercera ubicación viene haciendo por el lado interior de la pista el 4, Magica Edition, viene ganando terreno abierto el 3, Pirincha Loca, más atrás viene corriendo el 1, Ventolinas Cat, cierra la marcha el 2, Stay Natural. Van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1.000 metros, los 400 iniciales en 25-14. Se juntan en lucha por el lado interior de la pista el 5, Constante Maro abierta lo hace el 6, La Evidencia. Al tercer lugar viene corriendo el 4, Magica Edition, cuarta por fuera lo hace el 3, Pirincha Loca, más atrás viene ganando terreno el 2, Stay Natural, ahora quien cierra la marcha es el 1, Ventolinas Cat, la participantes de la tercera carrera vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final. Últimos 600 metros de carrera, pasa a comandar las acciones el 6, La Evidencia, estira tres cuerpos de ventaja sobre el 5, Constante Maro a la tercera ubicación viene atropellando abierta el 4, Magica Edition. Últimos 350 metros de carrera, corre afianzada en la baguaria del 6, La Evidencia, estira cinco cuerpos de ventaja sobre el 4, Magica Edition a la tercera ubicación viene atropellando por dentro el 2, Stay Natural, último 100 metros de carrera, rigor del látigo el 6, La Evidencia, estira tres cuerpos de ventaja sobre el 4, Magica Edition que entra fuerte en el final, pocos metros para el disco, por dentro el 6, La Evidencia se impone con el pescuezo de ventaja sobre el 4, Magica Edition, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!